Federico, cuidado, mira, Comparini, barrera en movimiento, mira, lo que pasa es que se ve quieta, pero está en movimiento, pero es que se está moviendo, súper rápido, no, en el fondo es porque la tierra va en la traslación y rotación y se mueve, porque también es como cuando uno mira a la luna, que parece que no se mueve, pero se está moviendo, esta barrera se está moviendo, viene a aparecer al otro lado, claro, fantástico, mira que lindo, Comparini, mira que lindo, el zócalo, por aquí, por Morandé, de los tribunales de la Corte de Semana, en diagonal, exactamente, para darle, además es muy bonito, solamente por un asunto expresivo, para darle de alguna manera esa fuerza, el zócalo se desplaza, como quien abre un poquito, digamos, las patas, mira que cosa más linda ese talud, así se llama, ojo, esto se llama talud, Comparini, para qué, es árabe, mira, Comparini, mira, 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 ingreso de escrito, y eso es como, hay un tipo que se llama escrito, cuando yo he escrito, dije que le caía por allá, escrito González, escrito quién, solo él, mira, qué bonito, y te miran, claro, unas mirillas, qué buena, pero mira que cosa más linda, este zócalo, está increíble, está maravilloso, ¿qué es lo que es eso, piedra? piedra, piedra, Comparini, o sea, es como las pirámides, esta, sí, y esto, mira, ¿qué es lo que es eso? eh, mármol, oye, Federico, quítate el cartel ese ahí, dice, prohibido fumar en la entrada, y sobre la escalera, y la pobre señora que está escondida en esto, ah, tiene que fumar allá, claro, escondida, ¿no puede fumar en la entrada, sobre la escalera? no la dejan acá, tiene que esconderse ahí en ese hoyito, Federico, pero ese edificio es interesante, ¿ah? ese como de ciudad gótica, ese es muy bonito, claro, mira que cosa más, ese es deco total, ¿y la puerta también? todo es deco, pues mira, ¿qué? Federico, ¿tú tú tienes ahí? esto, el deco, mira, lo entretenido, Comparini, es que, ven, ¿qué? aquí podríamos hacer una línea de tiempo de nuevo, mira, en estas cuatro esquinas, ven, aquí en, en huérfano, mira, a ver, ahí, cierto, estamos, ¿dónde estáis? acá estoy, me perdié, fíjate, en el de allá, en el de un poquito más acá, ven, ¿cuál es el rojo? el que está, el segundo, ese cierto, neoclásico, igual, igual que lo que veíamos de los tribunales, en fin, pero este, es fundamentalmente, ¿cierto? un edificio, deco, art deco, mira qué bonito, esto es, podríamos decir, el deco, es moderno, es premoderno, ¿cachai? es la transición entre el neoclásico, y el, y lo moderno como tal, y esto, esto es ya moderno, ¿cierto? pero a mí me gusta el deco, que es medio como oscuro, el deco tiene algo, es como un arc, el deco tiene algo, un poco oscuro, porque además, si tú te fijas, está muy desprovisto, ¿cierto? de ornamento, y además, los ornamentos, están tratados geométricamente, de alguna manera, sigue siendo la naturaleza, el objeto, ¿cierto? de culto, pero, pasado por el sedazo, de la geometría, entonces, fíjate que, supone que sus tallas son gárgolas, pero cuadradas, claro, exactamente, mira esas, esas guinaldas, podríamos decir, mira como, están absolutamente geometrizadas, ¿las ves o no? sí, 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 entonces, es muy bonito, porque, de alguna manera, acuérdate que, se pasa del neoclásico, que es puro ornamento, a esto, que ya, de alguna manera, prescinde, de cierto, del ornamento, y de alguna manera, trabaja con el tema de la geometría, para llegar a esto, que es la modernidad, que está absolutamente desprovisto de ornamento, en donde aquí, la limpieza es un valor, al revés, ¿me entiendes o no? sí, la limpieza es un valor, entonces, es muy entretenido, fíjate que, bastaría que tuviera, eso, esto, esto, y avanzaste, ¿cuántos años? y avanzaste, por lo menos avanzaste 100 años, 100 años, ahí hay 100 años, sacamos una duda, una duda que, tendríamos que poner aquí, una foto, para ejemplo, ¿dentro de qué, echa por ejemplo, lo que hizo Gaudí? es que Gaudí, Gaudí es, ¿es un género en sí mismo? a ver, Gaudí es de Coe, efectivamente, también es moderno Gaudí, Gaudí es en sí mismo, entonces, ahora, también es gótico, en términos estructurales, él es gótico, ¿y tuvo descendencia Gaudí? ¿quién tomó eso? nadie, nadie se atrevió, sí, Calatrava, yo creo que si tú pensás, el marqués de Calatrava, no, Santiago Calatrava, él sigue con la obra, pero, obviamente, con otro tono, porque lo que toma Santiago Calatrava de Gaudí, es la lógica estructural, es esa cosa, es esa cosa ósea, de alguna manera, ¿cierto? ¿ah? que tenían las estructuras de Gaudí, y aquí uno podría seguir avanzando en el medio tiempo, porque tú te pasás ahí después, a edificios, mira, ese de ahí, que es por excelencia moderno, el segundo, lo ves con las líneas horizontales de ventanales, ya, créate que los modernos decían, habían cinco preceptos, decían, la ventana corrida era uno de ellos, fachada libre, ventana corrida, ¿cachai? ahí está, claro, ahí está, aquí, aquí todavía, como esto era, la primera expresión de modernidad, la ventana corrida se hacía, pero todavía con algunos gestos, de interrupción, ahí ya se logra la ventana corrida, podríamos decir, ¿y este de la esquina? este, es que estas cosas ya empiezan a ser, de alguna manera, edificios modernos, pero con una lógica, eh, eh, que, que está cerca ya de la posmodernidad, es la modernidad tardía, pero mira, ese de allá es muy bonito, mírate, esa piel, esa doble fachada, que construye, de alguna manera, con esos, con, con, con los elementos de los balcones, y terminamos construir, de alguna manera, una suerte de parrilla, que cubre el edificio, muy bonito, oye, ¿lo has visto alguna vez o no? y ese de, de qué, de qué estaríamos hablando ahí, ¿cuál? ¿este? sí, ¿de qué estaríamos hablando? ¿a qué te referís? ¿de qué estaríamos hablando? es que yo aprendí, decó, moderno, clásico, bueno, pero es que mira, a ver, tú que hayas aprendido ya, tírate un carril, decó, ¿te fijás que este, podríamos decir que efectivamente, es un edificio, que está, en el proceso, si tú te fijás, y mira las gárgolas, por allá arriba, te fijás que tiene, una composición clásica, pero, esta verticalidad, y esta, podríamos decir, estos ornamentos, que hemos hechizado, por lo tanto, es un decó, es una mezcla, claro, mira qué lindo, mira, ven, mira qué cosa más linda, mira, y este, es una multitienda, se adaptó al, lo cual me parece, te lo tengo que decir, me parece, increíble, que empiece a surgir, como criterio, el que las grandes marcas, entiendan, que el respeto, por la fachada, es un valor, oye, incluso hasta el cartel, es respetuoso, por eso te digo, y eso, es el logo oficial, y eso hay que celebrárselo, porque en el fondo, lo que hace, es que evita, mira, evita esa contaminación, cierto, del cartelerío, en la fachada, si, igual, no fueron capaces, de no poner esos carteles, que hicieron exclusiva, las tarjetas, si, ahí, claro, pero fíjate que, aquí hay un cuidado, por el edificio, y este, que es lo que es, tu que ya estás aprendiendo, este, de co, de co, maravilla, ¿no? ¿Ah? Y ese, que cruza, que los va, que, parece que es de un banco, eso, cruza de un lado a otro, porque está en la oficina, pero, pero la maravilla, es la estructura, te fijáis, en el fondo, es una, una membrana estereométrica, una estructura estereométrica, cierto, tubular, y tú, ¿qué opinas, de esto, que en algún momento, fue, fue comentado, los paseos, que se hicieron en el centro, que fueron ideales, de México, las peatonales, las peatonales, si, pues muy buenas, y resultó bien, al comienzo, como que no había tanta, no, y ahora imagínate, huérfanos, cierto, ah, huérfanos, que va de oriente a poniente, podríamos decir, y ahumada a puente, cierto, que cruza de lado a lado, de la Alamea, maravilloso, y después, y después está más arriba, el paseo estado, claro, y por qué no hacen todo el centro caminando, no sería mala idea, que uno ve que los autos, en el perímetro exterior, con un buen sistema de estacionamiento, arriendo de bicicleta, y todo en bicicleta más ancho, o caminando, maravilloso, además, ejercicio, y todo la gente como caminando, claro, todo flaco acá, mira, compadrini, aquí hay una cosa divertida, que va a mostrarte, mira compadrini, esto es entretenido, ve este edificio, que, de alguna manera, mantiene la relación lleno vacío, de casi del eje cívico, podríamos decir, ¿cierto? ¿entiendes cuando digo la relación lleno vacío, en la fachada? Ah, pero la gente viene a comer acá, a almorzar, no, 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 de lleno vacío, del muro, versus, lo que se le saca al muro, va a ser la fenestración, la ventana, al sol, claro, entonces, fíjate que a este lado, le tuvieron que poner, de alguna manera, digo, le tuvieron que poner, se tuvo que diseñar un sistema, que, en el fondo, lo que hace, es controlar, ese sol, tan, fuerte, que es el poniente, que es el más difícil de jugar, con esa aleta, claro, eso es como el mismo color, para ese desilento, claro, cuando el edificio se cierra, pareciera que, te fijas que queda modulado entero, porque, fíjate que los elementos, los antepechos de las ventanas, son, son tres elementos, entonces, si tú lo cerraras entero, quedaría como un edificio, ciego, podríamos decir, bonito, ¿cierto? como un muro, mira que interesante, pero, está descuidado, lo podrían mantener, y sería un lindo ejercicio, ves como esas ventanas, ahí, cerradas completas, mira, ahí hay unas abiertas completas, a ese lado, y aquí hay unas cerradas completas, y te fijas que se borran, que quedan borradas, que bonito el ejercicio, que interesante, ¿eh?